En esta mañana de lunes 30 de septiembre, desde el Complejo Policial Faustino Ruiz, Jefatura de la Policía Nacional, estamos informando a ustedes resultados del trabajo que realiza nuestra Policía Nacional en los 153 municipios de la Geografía Nacional en enfrentamiento a la delincuencia. Y como resultado, estamos presentando de esta semana, que va del lunes 23 hasta el día de ayer, domingo 29 de septiembre, que nuestra institución capturó 21 sujetos por delitos de peligrosidad en toda nuestra nación. Dos presos que tenemos por muerte homicida en el municipio Blufi, la región autónoma de la costa Caribe Sur, Luciano Ramón Espinoza Alemán y Luis Noel Espinoza Alemán, hermanos, que cometieron el perjuicio de Luis David Michel Gatt, motivados por el robo, lo interceptaron, lo agredieron con un arma cortopunzante, un cuchillo, y le ocasionaron la muerte. Esto fue cometido en el barrio Fátima el sábado 28 de septiembre, ellos ya están capturados a la orden de las autoridades competentes. Tenemos tres presos por tráfico de drogas en el departamento de Chontales, dos en Huigalpa, que son Victoriano Lorenzo Coronado Soto y Hugo Antonio Sánchez Martínez, y uno en San Pedro de Lóvago, que es Michael Antonio Martínez Rivera. A estos sujetos se les ocuparon, como evidencia, seis kilogramos con 90 gramos de cocaína, 698.9 gramos de marihuana, esto es equivalente a casi una libra y un poquito más, y unas cuatro onzas, y una motocicleta. También por tráfico de drogas, nada más que esta vez en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega, Pablo Sicto Rodríguez Valle fue capturado, y a él se le incautó cinco kilogramos con 984.5 gramos de cocaína, prácticamente casi los seis kilogramos, dos automóviles y dos teléfonos celulares. Luego tenemos por abastecedor de drogas, siempre en el municipio de Chinandega, Alexis Gabriel Sánchez, a quien se le ocupó 540 gramos de marihuana, esto es un poco más de una libra, 14 gramos de cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. También por abastecedor de drogas, pero en el distrito 5, acá en el departamento de Managua, Ángel Hernández Mercado, a quien se le ocupó 365 gramos de marihuana, un poco menos de una libra. Tenemos ocho presos por robo con intimidación, asalto, en los distritos de Managua. Distrito 2, Luis Alberto González Moreira. En el distrito 5, Mario Ignacio Cuba Velázquez. En el distrito 6, Rosman, Joel López, Carlos Manuel González y Andrés Emiliano Avilés. En el distrito 7, dos sujetos, Luis Enrique González Traña y Adel Antonio V. Dávila. Asimismo, en el distrito 8, a Juan Carlos López Méndez. Todos están ante la autoridad de competentes. Cinco presos por robo con intimidación, asalto. En los departamentos, en Riva, Freddy Josué Chavarría Soto. En Masaya, José Javier Mercado Velázquez. Tres en Chinandega, que son Gerson Vladimir Ortiz Hernández, Nelson Javier Calderón Río y Albin David Martínez Ríos. A ellos se les ocuparon cuatro armas de fuego, dos revólveres y dos pistolas. De esta forma, nuestra institución, en las vísperas de la conmemoración del 45 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y humana, la seguridad soberana, protegiendo a las personas, familias y comunidades nicaragüenses. Que se tengan todos y todas muy buenos días.